y bueno me imagino que os preguntaréis pero como se te ha podido olvidar que estabas grabando si es lo único que estabas haciendo pues es que me acaban de dar una noticia bueno ahora estoy aquí como brillante con esto del pelo que bueno tengo una cara pero bueno es la realidad es como es y ya está pero que eso que lo que os quería decir es que me he distraído porque me acaban de contactar desde Opromir que vamos que me parece increíble o sea ya estuve el otro día contando por Instagram que no cobraba nada de las academias de los vídeos que hacía que es que todo es mi opinión lo que pienso mi experiencia lo que os voy contando y que obviamente como ya dije ahora mismo por ley si algo que estás haciendo te están pagando por ellos o si yo subo una historia y por subir esa historia alguien me está pagando tengo que poner lo típico de hashtag public hashtag ad o cosas así ¿vale? o sea y las publicaciones exactamente igual entonces bueno o sea como que me llama la atención que penséis que cobro por ello y algunas personas o eso como subir otro día un mensaje de que uno me decía que que falsa era que había dicho que no cobraba y luego subía yo un vídeo del que hice yo Compromir que bueno aprovecho también para decirlo que estoy súper orgullosa de haber hecho ese vídeo para mí fue una experiencia genial como dije en alguno de los blogs os conté que iba a grabarlo lo emocionada que estaba no me pagaron por grabar ese vídeo promocional de su aplicación simplemente pues me contactaron me explicaron pues cómo era la aplicación me dijeron que si la quería probar estuve probándola pues como durante un mes viendo cómo era y demás y luego fui a su sede a grabar el vídeo o sea no me pagaron por ello pero es que para mí fue una experiencia genial o sea el ir allí yo ahora que estoy aquí pues mira qué casero con mi iPhone que lo edito como puedo y demás pues es que para mí fue una oportunidad genial el ir allí los focos el micro por aquí colgado estar grabando que hubieses un técnico revisando el sonido ahí con unos cascos que se escuchase bien la cámara pro no sé qué todo o sea es que fue como una experiencia que dije yo madre mía en plan flipas ¿sabes? y que realmente pues eso que yo grabé me fui a mi casa y realmente ellos se ocuparon de editarlo de subirlo no sé qué de poner cosas que yo no sé hacer ¿sabes? entonces para mí fue una experiencia muy grande creía yo que era una oportunidad de darme a conocer y aparte es que la aplicación me encanta yo no me he presentado a este mir pero me voy metiendo todo el rato cada vez que se me ocurre y si hago uy está lloviendo un montón bueno cuando digo y si hago yo que sé pediatría a ver que no te necesitaría para la paz me meto y lo busco ahora ¿sabes? que realmente no es mi mir pero me interesa ver eso que me parece súper guay lo de poder ver los puestos y demás pues bueno lo voy a decir ahora por aquí aunque no lo he dicho todavía por ningún lado porque es sorpresa pero bueno como este blog se subirá después he conseguido o sea muchos me estáis pidiendo desde el inicio oye no nos puedes dar un código de descuento Dios mío como llueve nos puedes dar un código de descuento de Promir no sé qué yo como a ver es que no trabajo para Promir ni siquiera o sea no trabajo en Promir ¿sabes? que por eso muchas veces yo os cuento lo que yo sé pero sé que hay un montón de cosas que yo no sé no trabajo para ellos no trabajo allí entonces por eso siempre os digo muchas veces pues no sé vete a preguntarle a él a ver que te diga cuál es el plan que mejor se adapta a ti porque yo no lo sé a lo mejor te digo una cosa y realmente luego es otra entonces bueno la cosa es que me acaban de contactar muchos me pedíais a mí el código también se lo pedíais a ellos o incluso una chica que lo puso como en público en una de mis de mis publicaciones puso como hay cogido Promir por ti ojalá te diesen descuentos no sé qué no sé cuántos tal entonces bueno que al final ya os digo que nunca hay mal que por bien no venga me salieron justo hace un par de días los haters estos de las academias seguro que te pagan no sé qué no sé cuántos tal y yo como no lo hago de verdad de corazón y bueno Promir me ha contactado para darme un código del 10% de descuento para todos vosotros el código va a ser Medicina con Inés 10 lo voy a dejar por aquí porque bueno ya estará activo está activo a partir de mañana que es día 30 de abril vale y nada os da un 10% de descuento en todos los cursos creo si no los pondré luego por aquí porque como acaba de recibir el mensaje creo que así que me haya parecido ver yo creo que eran todos los cursos también los manuales también os da un 10% de descuento los manuales impresos me refiero y el único creo que no da es el curso de Promir Estudiante que ya hablaré de él en otro vídeo porque la verdad es que está muy bien tanto para usar como estudiante que es como el objetivo final y luego muchos de vosotros me habéis dicho que lo estáis usando para complementar otra academia porque el Promir Estudiante te permite acceder a todos los manuales igual que los estudiantes de Promir y a toda la base de preguntas vale a todos los recursos las videoclases todo eso os permite acceder y tiene un precio creo que son de 290 euros al año entonces bueno en el código de descuento que me han dado también hay opción de pagar el Promir Estudiante de manera mensual pero el descuento que a mí me han dado es para el anual vale y pues eso que nada que estoy súper contenta que bueno no sé si por aquí os apetece tener la academia de Promir pero es verdad que ahora mucha gente ya la está empezando a utilizar como primera academia muchos me escribís porque a ver es normal cuando mi generación y el par de generaciones que había antes realmente lo de todo online nos parecía súper raro y ahora es que hacemos todo online y vosotros además que ya estáis acostumbrados hasta en la universidad a hacer todo online la verdad es que la plataforma obviamente para online y todo pues es que es la mejor tiene todo lo en la inteligencia artificial y demás y bueno pues eso ahora hay mucha gente que de los que ya como de mi edad vamos de mi edad o de mi curso que ya tenían una academia ahora se están cogiendo el Promir Estudiante este para para combinarlo y la verdad es que está muy bien porque por el precio que tiene puedes acceder absolutamente a todo no es como las otras plataformas de estudiantes que también hablé de ellas en el canal las dejo sino por aquí que yo las uso durante la carrera la de CTO y la de Amir esas son gratuitas pero por ejemplo en Amir puedes acceder no sé si eran 4 o 5 manuales y CTO igual puedes acceder como a muy poquitos recursos tienes los manuales ahí online pero no puedes hacer nada más tienes como la base de preguntas que es más grande la que te ofrece CTO que la de Amir pero no son las mismas que tienen sus estudiantes es simplemente como te enseño un poquito de mi plataforma para que tú veas si te gusta y te apuntes ¿vale? pero la de Promir Estudiante sí que es cierto que tiene absolutamente todo o sea lo mismo que yo tengo en el curso de Promir sexto es lo mismo que hay en el curso de Promir Estudiante ¿vale? podéis acceder con ello que mi hermana pues por ejemplo lo tiene porque puedes acceder con ello a todos los manuales a toda la base de preguntas entera lo mismo que la gente que paga el Mir o sea lo único que no tienes ni simulacros ni como un calendario adaptativo de que estudiar cada día porque se supone que no estás estudiando el Mir se supone que eres estudiante pero bueno que esto ya os digo que mucha gente me ha dicho que se lo había cogido con Promir que habían preguntado que yo me enteré de que eso se podía hacer que no lo sabía y que eso que desde Promir les habían recomendado pues para la gente que ya tiene una academia en el Mir cogérselo si querían combinar en vez de pagar todo el curso que al final eran mil y pico euros pues pagar simplemente estos 290 euros para poder acceder realmente a todo el material y como simulacros ya tienes en otra academia y da igual si no tienes más y el calendario adaptativo ya tienes el tuyo de tu propia academia pues es buena idea también así que nada estoy súper súper contenta o sea me ha descolocado un poco el día el vídeo y todo pero bueno voy a ponerme ahora entonces a hacer preguntas de Promir la verdad que me quiero poner un poco al día no sabía qué hacer si mirarme los manuales y después hacer las preguntas que sería como lo ideal pero es que no me va a dar tiempo a mirarme todos los manuales en un mes nos han dicho que esta fase obligatoriamente tiene que acabar el 31 de mayo que los test que no hayamos hecho el 31 de mayo ya se pasa de fase y ya no los puedes hacer entonces bueno queda todavía como un mes pero yo que sé como ahora voy a hacer mil cosas y realmente me quedan un montón de test porque lo bueno que tiene Promir es que tienes test diarios que son como voluntarios luego tienes un test al final de cada sede matura que es el obligatorio este que cuenta la la inteligencia artificial luego tienes un test quincenal y un test mensual entonces claro desde septiembre todos esos test que tengo atrasados los tengo que ir haciendo porque además muchos días lo que hacía era me miraba un tema y hacía el entrenamiento voluntario pero claro si no has hecho el entrenamiento obligatorio que es el que más se fija la inteligencia artificial pues al final no sirve de nada entonces en un mes no me va a dar tiempo a leerme todos los manuales estudiármelos y hacer los test entonces bueno como se supone que ya he tenido un contacto al menos con las clases de Amir aunque las clases de Amir no se dan todos los temas entonces bueno hay temas que si la verdad no me he leído el manual pues no he tenido contacto con ellos pero bueno así también me sirve un poco para practicar preguntas y demás así que yo creo que me voy a lanzar voy a ir a septiembre que ya empecé a hacer ayer el primer test que había en septiembre y voy a empezar desde el calendario de septiembre a ir haciendo todos los test obligatorios que van apareciendo me lo sepa o no me lo sepa alguna asignatura ya sí que me leí tipo la de planificación y gestión sanitaria que tienen ahí que eso en Amir no lo había visto pues sí que me la leí porque era un tema cortito el de pharma creo que vi que tenía como unas 12 páginas entonces pues quizá también me lo leo porque tampoco he tenido una clase de pharma en Amir entonces si no también pues a lo mejor me lo leo y así hago el test ya como habiendo me lo leído y el resto de asignaturas pues nada probar suerte bueno he bajado ahora la persiana para poder grabaros y que no hubiese tanto reflejo pero bueno aquí tenemos el calendario que esto es lo que os decía que en Promir Estudiante pues no aparecería entonces bueno como veis por ejemplo en el día de hoy me tocaría la introducción a la epidemiología y un entrenamiento diario ¿vale? entonces bueno voy a coger por ejemplo esto que veis los colores de aquí abajo son asignaturas entonces este día tienes estadística y un entrenamiento diario y al día siguiente ya tienes el entrenamiento diario ¿veis? y un entrenamiento final porque ya se acaba la asignatura entonces bueno luego aquí en el inicio a ver si me ves en mi perfil tenemos aquí la opción de mis resultados ¿vale? que bueno no van a ser muy buenos ya os aviso ah no es que es esta pantalla perdonadme entonces bueno estas son como las preguntas obligatorias de esas de las que has hecho que de momento he hecho solo 125 y aquí las tienes agrupadas por asignaturas ¿vale? entonces por ejemplo pues de anestesia que hice ayer anestesia fue uno de los que hice ayer el test ese completo pues tenía 31 preguntas 18 bien y 13 mal y bueno si le das aquí las puedes ir viendo por temas ¿vale? y bueno pues así ves pues tu puntuación entonces aquí tienes pues las que más has hecho entonces bueno hay alguna que como veis por ejemplo esto es que la de Neumo se coló en un test de otra cosa que creo que fue justo ayer el de anestesia que justo la fallé entonces solo tengo una pregunta y un fallo ¿vale? y esto debería hacerlo con todas las cosas y bueno aquí tienes pues el tiempo de respuesta que la verdad es que te lo analiza y yo hay muchas veces que me pongo a hacer otra cosa y no contesto pero bueno yo suelo contestar muy rápido las respuestas ya os lo he dicho muchas veces entonces bueno como veis como suelo tardar por ejemplo veis en casi todas las preguntas 30 segundos pues tanto las que he tenido mal como las que he tenido bien y como veis tardo igual realmente teniendo bien o mal es como que que aquí dais cuenta pues hay veces que he tardado más o esto pues por ejemplo más de 4 minutos pues cuando me olvido y me voy pues dejo aquí la plataforma y resulta que claro que cuenta así que bueno está muy guay porque te analiza estas cosas y nada aquí también le puedes ir dando y vas viendo entonces yo ahora lo que voy a hacer es esperad porque sí que hay una forma de ver como las preguntas que has tenido bien y mal exactamente en cada asignatura y te las enseño aquí creo ¿no? a ver bueno chicos ahora mismo no sé cómo se hace bueno luego es cuando lo vuelva a averiguar os aviso entonces aquí te vas al calendario y yo lo que hice es irme atrás que lo bueno del promedio es esto es que puedes ir atrás y hacer el día que tú quieras ¿vale? no se reprograma ni nada porque como es un poco libre pues tú vas aquí entonces ves vas teniendo diferentes eventos ¿vale? entonces aquí tenemos un entrenamiento diario tal 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 y esta era pues la asignatura esta primera de digestivo que yo ya la tenía hecha ¿vale? y aquí veis que hay un entrenamiento del mes que es un entrenamiento obligatorio entonces le damos ahí el entrenamiento y nos va a decir que este entrenamiento como veis ya lo tengo hecho este sí que lo hice en la verdad bastante al principio entonces bueno pues te sale aquí tu resultado y esto es lo que yo os decía que cuando entras aquí puedes ir viendo simplemente por aquí encima las preguntas que has tenido bien pues están así en verde y las que has tenido mal pues te enseña cuál es la opción correcta y si le das le voy a dar por ejemplo a esta veis que aquí abajo te viene ya la explicación del por qué y aquí te dicen qué parte del tema viene y demás ¿vale? así que como veis está muy bien entonces ahora me voy a volver al calendario porque este entrenamiento de final de mes yo ya lo he hecho entonces ya sé que septiembre ya estoy con todos los entrenamientos hechos ¿vale? entonces me voy a pasar aquí a octubre y voy a ir viendo pues eso aquí tendría un entrenamiento voluntario voluntario me imagino que hasta aquí no estará el entrenamiento final ¿vale? entonces le voy a dar a ir a entrenamiento a ver si este lo he hecho y este no lo he hecho ¿vale? entonces bueno pues como veis aquí tenemos el tiempo de pregunta que esto va a contar para las estadísticas y como ahora no la estoy ni leyendo pues como veis me está contando y aquí el tiempo total y aquí van a ser 25 preguntas ¿vale? así que nada luego os lo enseño bueno vino mi hermana y estuve un ratillo hablando con ella pero bueno como veis lo he solido hacer así como bastante rápido pero bueno que este texto os aviso que no voy a tener ni idea o sea me va a salir fatal seguro que me he equivocado en todas porque digestivo se me da mal y no me lo he estudiado nunca entonces pues realmente es normal que se me dé mal pero bueno o sea a ver voy a acabar esta no es hereditaria pues no sé si era este me suena que esta me cayó en un simulacro pues bueno ahora le damos aquí a terminar el test y me va a salir mal os aviso bueno tampoco tampoco tan mal entonces bueno aquí te pinta ahora de repente así la gráfica muy mona y mira veis esta ya sabía yo me salió un simulacro justo el otro día entonces aquí te hace tus cosas ¿vale? pues lo que has tardado ya os digo mira pues te van apuntando así diferentes cosas y ahora puedes ir dándole aquí entonces las puedes pasar así o bueno yo lo que hago directamente es me vengo aquí y ya lo miro pues ¿cuál de los siguientes cumple los criterios para diagnóstico de síndrome de Lynch? pues yo le he dado a esta porque he visto el cáncer de endometrio la verdad pero bueno dicen tres o más familias afectadas que uno de ellos sea de primer grado dos o más generaciones sucesivas uno más diagnosticantes de los 50 y exclusión de la paz de no sé qué vale pues yo le di a esta pues no sé por qué la verdad es que las edades como veis aquí son 51, 70 y 45 y aquí había pues 80 71 tal pero bueno es que no sé como el cáncer de endometrio sabía que estaba asociado pues le he dado a esa pues mal y aquí le iba a dar a esta porque la verdad es que me suena a que esta también me cayó en un simulacro si debía ser en el último simulacro y la acerté le di a esta pero no sé por qué he puesto lo de esto dice ah mira sería muy dudoso y probablemente impugnable no sé qué esto también la tendré bien porque también me cayó en un simulacro esta no sé esta yo creo que la he puesto al final al revés lo sabía veis había puesto esta y luego he dicho a lo mejor es una neoplasia no sé qué y lo he cambiado y bueno veis ya sabía que la iba a tener mal porque me suele pasar entonces bueno esto es un poco lo que hago esta la verdad no la sabía pero me he imaginado que sí que sería esa y esta ya os digo que me había caído en un este que me acordé no me acuerdo exactamente qué era la pregunta realmente difícil vale porque es que eso este no lo había escuchado nunca y sé que me cayó y no me acordaba de qué era pero sabía que no era hereditario eso sí que me quedé con ello alopecia trofeada entonces bueno pues bueno os quería enseñar un poco como veis ya he contado muchas veces que yo suelo estirar en la cama y más ahora con lo de la cadera y tal que estar en una silla me mata y nada bueno pues no me ha ido tan tan mal como me imaginaba así que ahora voy a seguir haciendo test son las 12.36 pues yo que sé voy a hacer test aunque sea durante una hora este test he tardado 12 minutos en hacerlo pues a ver si me da tiempo a hacer 5 o 6 test que hay algunos que son también más cortitos y nada luego os cuento a ver qué tal o sea este os lo quería enseñar un poco más así en profundidad para que veáis un poco lo que hago pero es que esta asignatura ya sabía yo que las que tenía bien sabía que las iba a tener bien seguro por ejemplo una de las que me la he saltado un poco por encima pero es que era de flashmed entonces sabía que la iba a tener bien las otras de otros simulacros entonces ya como que me alegra saber que me las estoy aprendiendo de memoria porque al final el objetivo que nos dicen es que nos aprendamos de memoria todas las preguntas de otros años entonces bueno me parece guay que solo de haber hecho estas preguntas en algún simulacro las esté acertando todas que además son preguntas que casi todas las fallé por eso ahora me he acordado y nada pues me parece muy guay estar acordándome y voy a seguir con ello luego os cuento que bueno os lo estaba enseñando para que no quedase muy largo pero es que me estoy dando cuenta de que realmente tengo ya muchos testechos desde el principio porque al principio pues sí que los hacía entonces bueno me he dado cuenta que ya tenía hecho este que es el que he hecho ahora que tengo hecho ya este final tengo hecho este de aquí tengo hecho este de aquí así que voy a seguir avanzando bueno este creo que no le he dado a verlo este creo que no lo tengo hecho a ver este no lo tengo hecho este es de trauma se supone que es el test final de trauma hace un montón que que di trauma al inicio en Amir y la verdad es que tampoco me acuerdo mucho así que a ver que sale bueno pues nada sigo aquí acabo de volver a cerrar para seguir explicando si es la 1 y 36 ahora mismo y no he avanzado en nada he empezado a hacer lo del test de trauma y ha entrado mi hermana a hablar conmigo entonces ya me he distraído después me he puesto a contestar los mensajes de whatsapp a publicar cosas a contestar los stickers y demás y como veis pues he perdido un montón de tiempo decían que si te salías de en plan cerrabas como el navegador el test seguía ahí y no seguía contando el tiempo ni nada así que voy a ver si es verdad porque a lo tonto llevo como una hora en la que no había aparecido así que a ver si ya se me han quedado de verdad guardadas las respuestas como dijeron el otro día en la charla y así no tengo que volver a hacerlas que bueno sí que se me han quedado marcadas por lo que veo aquí porque están ahí o sea llevaba muy poco hecho realmente pero es que como justo ha entrado mi hermana esta también la había hecho y esta ya no me había quedado en la 3 o sea como veis no había hecho mucho así que nada voy a seguir bueno pues como veis prácticamente idéntico sí como súper aquí porque es que veis que he tenido un montón de fallas pero claro es que realmente es una asignatura que no he estudiado y no he estudiado ahora mismo entonces bueno hay algunas que sí que sabía otras que me he imaginado y esta por ejemplo pues me quería sonar pero no y bueno como veis pues aquí ya las vais viendo todas y ya está ahora voy a ponerme a ello bueno pues acabo de hacer el de cuidados paliativos que como veis se me ha dado un poquito mejor así que nada ahora ahora sí pues veis que casi todas he seguido tardando igual luego aquí igual me he despistado en algunas pero por eso me sale aquí como que he tardado este tiempo pero eso casi siempre suelo tardar esto y bien esta pregunta no sé por qué estaba diciendo como la falle pero no sé que era esa y nada mira pues esta es que la verdad no tenía ni idea que era de dosis esta pues no sabía tampoco y esta esta tampoco la sabía bueno pues no he grabado pero ya he comido ahora mismo son las cuatro menos veinte estaba ahora un poco pues nada con el móvil y tal no he estado haciendo haciendo nada así que bueno ya he avanzado ya sabéis lo de los test he hecho como si hubiesen sido los de septiembre y los de octubre vale así que no voy mal pero todavía me queda pues noviembre diciembre enero que bueno hubo vacaciones así que no habrá tantos test febrero marzo abril y mayo o sea como todavía bastantes meses lo estaba así contando o sea sé que es una tontería pero bueno que me quedan todavía bastantes meses pero bueno me queda como un mes para completar los test así que yo creo que me da tiempo de sobra y algunos de por ahí en medio sí que los tengo hechos y bueno ahora si no lo que voy a hacer es os enseño un poco bueno si no voy a cerrar esto para poder enseñaroslo y que no de reflejo la pantalla pero vamos voy a hacer un poco si no de TFG yo creo y después me pongo otra vez con los test entonces ya haré un vídeo más en detalle explicando cuáles son las partes del TFG que he utilizado yo para hacer cada parte como he buscado los artículos todo ese tipo de cosas la ayuda del tutor todo eso ya lo grabaré y ahora os voy a enseñar un poco estoy en la discusión que es ya la penúltima parte del trabajo que bueno también me queda hacer las gráficas y demás es que me he quedado aquí como muy oscuras pero bueno os lo voy a enseñar ahora que bueno ya os he enseñado otras veces algo que tengo que es una carpeta de TFG os recomiendo un montón tenerlo así por carpetas porque tengo aquí los anexos las cosas de bases de datos esto pues también lo llamo bases porque creo que era la definitiva ah no la modificada del 4 de febrero pues no sé aquí todos los artículos de la bibliografía que vale os recomiendo pues tenerlos así yo me los he puesto y alguno veis que no pero normalmente pues como el nombre del autor y el año vale así los encuentro rápidamente después aquí tengo todos mis borradores vale que algo que he ido haciendo yo es poner pues primer borrador luego el corregido por mi tutor mi segundo borrador corregido por mi tutor sabes y así lo tengo todo aquí tengo ya claro todas las cosas luego aquí todo el papeleo del comité de ética vale que al final es un montón de cosas y para tenerlo organizado aquí pues esto lo he llamado extra pues yo que sé que es y bueno luego aquí tengo estas cosas que las mandé aparte y bueno irían dentro de borradores y esto que lo he metido aquí esto me he equivocado no eran TFG es que me lío con TFG y MIR todo el rato no sé por qué esto lo voy a sacar que estaba de la carpeta dentro de MIR entonces bueno ahora tengo aquí los borradores y os voy a enseñar un poco lo que tengo ahora de momento he metido aquí otras cosas porque las voy a necesitar para hacer ahora y por encontrarlo rápido entonces ahora estoy con el borrador como digamos la parte 14 entonces bueno hay diferentes partes esta parte en teoría ya está todo perfecto y bueno veis como aquí hay cosas que están así en rojo esto pues también está perfecto en teoría y veis pues aquí pues me fue haciendo el tutor pues como algunas anotaciones entonces las cosas que tengo en rojo veis pues me ponen por ejemplo aquí párrafo correcto me gusta pues entonces aquí yo ya sé que este párrafo está bien tengo que acabarlo aquí pues como veis me he quedado a medias aquí pues también tengo que poner las cosas entonces me voy apuntando pues el tipo de cosas que tengo que poner y luego aquí vuelto a copiar la parte de arriba para que me quedase claro con aquí estas cosas aquí me he apuntado las gráficas que tengo que hacer aquí tengo la bibliografía que también tendré que ir actualizándola y bueno pues como veis os recomiendo que vayáis haciendo así marcándoos las cosas en otro color realmente así os va a ser mucho más fácil entonces bueno voy a intentar ver si se hacen las gráficas si no todo esto os lo enseño también en otro blog directamente del TFG por no alargarlo mucho pero bueno pues voy a dedicar un poquito a ello y luego ya os cuento a ver qué hago estoy como súper contenta porque realmente acabo de avanzar bastante tendría que echarle un ojo pero tengo un problema y es que antes estaba súper estresada diciéndole a mi amiga que también lo hace de trauma como yo y yo diciendo madre mía pone máximo 5000 palabras yo llevo 3000 no sé si voy a llegar se me va a quedar súper corto no sé qué pues bueno ahora voy por 4700 palabras yo creo que todavía me va a quedar así que no sé voy a tener que recortar de alguna forma en algún sitio y no sé cómo lo voy a hacer y bueno ahora me voy a ir ya a dar un paseo con mi hermana al final voy a anunciar lo del código sorpresa en directo por Instagram que será pues como a las 8 y media hemos quedado al final entonces bueno son ahora mismo las 6 y media así que voy a aprovechar para ir a dar un paseo con mi hermana que ahora os enseño pero simplemente damos así como un par de vueltas y nada después ya vendré a casa me ducharé para quitarme pues esto que como veis se queda así como súper duro pero bueno aprovecho y ya me preparo las cosas que quiero contar bien en el directo de los diferentes planes y tal porque como os digo como no sé muy bien todos los planes que hay pues para tener un poco una idea básica aunque les diré que pregunten a Promir y si alguno de vosotros lo estáis viendo pues guay y nada pues para saber un poco también los tipos de cursos que hay tenerlo aquí por si alguien me pregunta o lo que sea bueno pues aquí estoy con mi hermana que también está ya estudiando para sus exámenes que para los que no lo sepáis está en tercero de medicina así que nada nos salimos aquí paseamos así un poquito que ya hace solecito yo voy así hasta en manga corta y nada paseamos por aquí y luego cuando ya volvamos a casa pues me ducho y ya hago el directo